Bienvenidos a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la casa grande de Naciones Unidas en nuestra región. Estamos celebrando el 38º periodo de sesiones de la CEPAL, en el mismo año cuando las Naciones Unidas cumplen 75 años. El periodo de sesiones es la reunión intergubernamental más importante de la CEPAL y llegamos aquí, cada dos años, a rendir cuentas del trabajo realizado. Uno de los aspectos más importantes y gratos de nuestras tareas son las reuniones intergubernamentales de nuestros órganos subsidiarios. Tenemos siete órganos subsidiarios y hoy me es muy grato presentarles en forma sintética el informe de las actividades que cada uno de estos órganos ha llevado a cabo en el bienio 2018-2020. Let me start with the Caribbean first and would like then to switch briefly to English in order to report on the tasks and endeavors of the Caribbean Development and Cooperation Committee, the CDCC. The CDCC was established in 1975 to promote and strengthen economic and social cooperation and integration among the countries of the Caribbean. Besides the 15 member states of the Caribbean, it also includes 14 associate member states and is probably the only intergovernmental body of the UN in which they have a voice and a seat at the table. In 2020, the 28th session of the CDCC was convened under the able chairmanship of St. Vincent and the Granadines, represented by the Minister of Finance and Planning, Camilo Gonzalves. The CDCC is traditionally preceded by the Caribbean Development Roundtable, the CDR, and both of them, the CDCC and the CDR, were held virtually on September 10th given the safety and travel restrictions imposed by COVID-19. Caribbean countries have contained and controlled the pandemics very efficiently. Our CDR and CDCC focused this year on the extent to which the multidimensional impact of the COVID-19 has magnified the scale of the vulnerability of small, heavily indebted, undiversified economies of the Caribbean, which are highly dependent on tourism and some of them on oil production. Proposals were made for the creative exploration of opportunities with the reach of member states to secure urgent debt relief and access to concessional funding to pursue urgent socioeconomic and environmental solutions for the benefit of the Caribbean people. A concrete proposal was debated on debt for climate, which includes the creation of a resilience fund with an initial contribution of $7 billion, which represents 12.2% of the total public debt of the Caribbean countries. Consideration and support was provided to the work that ECLAC's Aboriginal Headquarters for the Caribbean has undertaken in response to planning and resilience, industrial restructuring of service economies, disaster risk reduction, e-government, blue economy, and support on Caribbean censuses, population projections, with gender mainstreaming. I would like to refer now to the Comité de Cooperación Sur-Sur and me is grateful to report that the last meeting was celebrated in the framework of the 37th period of sessions of the CEPAL in La Habana, in May of 2018. There was a direct meeting, presided by Cuba, and we approved the Resolution 730, in which we accepted the Red Project for the implementation of the Agenda 2030, called Red ODS, and the following, precisely, to the objectives of sustainable development in Latin America and the Caribbean, with the objective of strengthening the institutional capabilities and technical capabilities of the region governments, especially those who have established, or what will happen very soon, the national mechanisms for the following and implementation of the ODS. Since then, they took place the 8th and 9th meetings of the Mesa Directive of this Comité Sur-Sur, the 3rd of October of 2018 and the 23rd of April of 2019, both in Santiago de Chile. They also organized the 1st and 2nd meetings of this Red ODS, America Latina and the Caribbean in La Habana, the 27th of May of 2019. Posteriormente, in the Ciudad of Mexico, the 28th and 29th of November, the 2nd meeting of the Red ODS, in the framework of the 2nd Conferences de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur, celebrated in Argentina, BAPA más 40, se produjeron 8 estudios de experiencias de valorización de la Cooperación Sur-Sur en países seleccionados de la región, con el objetivo de avanzar en el conocimiento, permitir el diálogo y la toma de decisiones regionales. Permítanme hacer referencia ahora a la Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnología, con referencia también a las tecnologías de la información y las comunicaciones, que responde a la necesidad de generar un espacio permanente de diálogo político y técnico de temas de alto nivel para coordinar acciones e intercambiar experiencias para mejorar la calidad y efectividad de las políticas en la actual sociedad de la información. Se trata de fortalecer el papel de la ciencia, de la tecnología, como instrumentos fundamentales del cambio estructural, el proceso de diversificación productiva, la modernización y la competitividad de las economías. La pandemia nos ha demostrado la importancia de la ciencia como base en la toma de decisiones. Así, bajo la presidencia del gobierno de Costa Rica y la presencia de altas autoridades de 15 países de la región, el 7 de mayo de 2020, se desarrolló la reunión La Respuesta de la Crisis de la Pandemia del COVID-19 desde la ciencia, la tecnología y la innovación. A partir de los acuerdos de esta región y luego de convocar al Comité Ejecutivo, en julio se aprobó la propuesta de cooperación regional de esta conferencia y se acordó fortalecer la integración de la industria de la salud y los ecosistemas digitales a partir de tres áreas de acción. La articulación de esfuerzos en investigación y desarrollo, la reducción de brechas de acceso y uso de plataformas digitales para incluir a 40 millones de hogares que no tienen acceso a la banda ancha y el fortalecimiento de la industria de la salud a nivel nacional y especialmente regional. Se trata de dotar a los países miembros de capacidades para lograr mayor autonomía sanitaria y farmacéutica en la región a través de una política industrial en la parte manufacturera de la salud con alianzas estratégicas de integración y articulación de redes de intercambio de investigadores en materia académica. Paso ahora a la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo que se organiza conjuntamente entre la CEPAL y el Fondo de Población de América Latina y el Caribe, el UNFPA. Y ahí me es grato informar que en agosto de 2018 se celebró la tercera reunión en Lima, Perú, país que asumió la presidencia de este órgano subsidiario. Los objetivos de la reunión incluyeron, entre otros, el examen del proyecto del primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y el avance en el cumplimiento de dicho consenso por parte de 25 países. Posteriormente, los días 9 y 10 de octubre de 2019, se llevó a cabo la cuarta reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional donde CEPAL y el UNFPA presentaron a los países el informe del Grupo de Trabajo sobre Indicadores para el Seguimiento Regional del Consenso de Montevideo. En 2019, en el 52 periodo de sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo a nivel global, se presentó este primer informe regional que había sido revisado por los países de la región sobre la contribución a los avances respecto al programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo post-2014. En octubre de 2020, debido a la pandemia, la Mesa Directiva de esta Conferencia de Población decidió posponer la cuarta reunión hasta el 2021. Por lo tanto, en este periodo de pandemia, se están realizando una serie de diálogos virtuales en conjunto con el UNFPA y, por supuesto, bajo las directivas de Perú, para analizar el escenario sociodemográfico de los países de la región en el marco de la crisis del COVID-19 y sus posibles impactos en grupos de población y su vulnerabilidad. Paso ahora a la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe. Y ahí me es grato informar que esta conferencia se creó en 2014 en un esfuerzo colaborativo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, con el objetivo de promover el mejoramiento de las políticas nacionales de desarrollo social y la cooperación internacional en este ámbito. En septiembre de 2019, en el marco de la tercera reunión de la Conferencia Regional que se celebró en la Ciudad de México, los países aprobaron la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo como un instrumento técnico y político que a través de sus cuatro ejes y más de 50 líneas de acción busca avanzar hacia la implementación de la dimensión social de la Agenda 2030 en nuestra región. Los cuatro ejes que son claves para erradicar la pobreza y disminuir la desigualdad en la región son, primero, sistemas de protección social integrales y universales, segundo, políticas de inclusión social y laboral, tercero, una institucionalidad social fortalecida y, cuarto, cómo avanzar en una mayor cooperación e integración regional. En ocasión de esta tercera reunión, además, se presentó el Observatorio de Desarrollo Social y se examinó el documento que se denomina Nudos Críticos del Desarrollo Social Inclusivo en América Latina y el Caribe, Antecedentes para una Agenda Regional. Durante 2020, con el apoyo de la Presidencia de México y de la Mesa, por supuesto, como Presidente de la Mesa Directiva y las Vicepresidencias de Barbados, Costa Rica, Ecuador, Islas Vírgenes Británicas, Paraguay, Uruguay, la conferencia ha tenido importantes actividades orientadas tanto a avanzar en la implementación de esta Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo como también para contar con espacios de discusión sobre el impacto social del COVID en la región. Muy oportuno, en verdad. Y en 2020 se desarrollaron dos instrumentos de colaboración digital para la Conferencia de Desarrollo Social. Un sitio web destinado a compartir información sobre las reuniones virtuales ya mencionadas y que pone a disposición una base de datos con fichas de cada una de las medidas de protección social que han tomado los países y una comunidad virtual para facilitar el trabajo conjunto de los países en la implementación de la Agenda Regional. El trabajo de este año va a culminar con una reunión de la Mesa Directiva programada para noviembre del 2020 donde se presentarán estos resultados sobre todo de todas las medidas que han tomado los países frente al COVID-19. Uno de los órganos subsidiarios más antiguos de la CEPAL es la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe que fue creada en 1977 y que se ha convertido en el principal foro intergubernamental sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la región. La décimo cuarta región de la Conferencia tuvo lugar en Santiago de Chile del 27 al 31 de enero del 2020 organizada por CEPAL en conjunto con ONU Mujeres. La Conferencia, presidida por el Gobierno de Chile, abordó el tema de la autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes y aprobó el compromiso de Santiago en el cual los países se comprometieron a tomar todas las medidas necesarias para acelerar la efectiva implementación de la Plataforma de Acción de Beijing y la Agenda Regional de Género, fortaleciendo la institucionalidad y la arquitectura de género, transversalizar también esta perspectiva de género en todos los niveles del Estado. En el compromiso de Santiago se destacan acciones concretas para erradicar la violencia contra las mujeres, promover la economía del cuidado, a través del diseño e implementación de sistemas integrales, implementar políticas contracíclicas sensibles a las desigualdades de género, sobre todo fiscales, y mitigar los efectos de la crisis en la vida de las mujeres, reducir la brecha salarial y aumentar su representación en la toma de decisiones con el fin de alcanzar democracia paritaria. En la conferencia de enero se presentó el informe regional sobre el avance en la aplicación de la estrategia de Montevideo como hoja de ruta para la implementación de la Agenda Regional y los ODS. En el contexto del COVID-19, el 8 de abril, la Cepal convocó a una reunión informativa entre las ministras y altas autoridades de los mecanismos para el adelanto de la mujer de la región, junto con ONU Mujeres, en la que participaron representantes de 29 países y se presentó el documento La pandemia del COVID-19 profundiza la crisis de los cuidados en la región. Quiero pasar ahora a informar sobre el Consejo Regional de Planificación del Instituto Latinoamericano y Caribeño de Planificación Económica y Social, el ILPES. El CRP celebró su reunión 17ª en Montevideo el 29 y 30 de agosto del 2019. Con una conferencia de ministros y jefes de planificación durante la cual se concluyó que la planificación requiere un cambio de paradigma en el modelo de desarrollo, priorizar el territorio, fortalecer el multilateralismo con miras al cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y una especial mención a la planificación y la gestión de riesgos. En esta reunión, Uruguay asumió la presidencia de este órgano subsidiario compartiendo y acompañado por Argentina, Chile, Cuba, Jamaica, Panamá y República Dominicana. Participaron 24 países. CEPAL presentó el documento Planificación para el Desarrollo Territorial del Desarrollo Sostenible que dio cuenta del estado de la situación de los países de la región en materia territorial. Se informó el informe de actividades, por supuesto, que ha llevado el ILPES durante 2018 y 2019, incluyendo avances en la gestión del conocimiento, en la planificación y la gestión pública. Se puso a disposición de los países el Observatorio Regional de Planificación, los temas de gobierno abierto y, por supuesto, la herramienta Plan Barómetro. Paso a referirme ahora a la Conferencia de Estadísticas de las Américas que contribuye al progreso de las políticas y actividades de medición y de datos estadísticos en los países y promueve la cooperación internacional, regional y bilateral entre los institutos nacionales de estadística y los organismos internacionales y regionales. La décima reunión de esta conferencia fue realizada en Santiago en noviembre del 2019. Eligió un nuevo comité ejecutivo presidido por Colombia que aprobó la resolución 11 en la que la conferencia alentó a los países a utilizar el portal regional de los ODS que en inglés se llama SDG Gateway como una plataforma de conocimiento de carácter interagencial para apoyar la implementación y el seguimiento de la Agenda 2030. Este portal fue desarrollado por 21 organismos de las Naciones Unidas en la región bajo el liderazgo técnico de la Cepal y que cuenta con el apoyo de un comité de supervisión presidido por Cepal y el PNUD. También se aprobó la Ley Genérica sobre Estadísticas Oficiales para América Latina como un modelo regional para la base jurídica de producción de estadísticas oficiales y el funcionamiento de los sistemas estadísticos nacionales. La conferencia puso en funcionamiento 11 grupos del trabajo para el bienio 2020-2021. Asimismo, entre marzo y julio de este año 2020, la Red de Transmisión del Conocimiento de la Conferencia realizó 14 reuniones virtuales y finalmente en agosto del 2020 se realizó la 19ª reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia. En ella se alentó a los organismos productores de estadísticas oficiales a aprovechar las buenas prácticas que se han implementado durante este periodo para fortalecer los operativos estadísticos y la calidad y se alertó sobre la importancia de que los países miembros aseguren los recursos necesarios para la continuidad de la producción estadística sobre todo en estos tiempos de pandemia. Uno de los hitos de la CEPAL ha sido la Conferencia sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores. Esta fue establecida en 2002 y se trata del principal y único órgano regional sobre los asuntos del envejecimiento poblacional y los derechos de las personas mayores que se reúne cada cinco años y donde se evalúan los avances se identifican los desafíos se formulan recomendaciones y se establecen prioridades en materia de envejecimiento. Del 23 al 30 de junio de 2017 se celebró la cuarta conferencia regional en la ciudad de Asunción organizada por el gobierno de Paraguay junto con la CEPAL. Su objetivo fue examinar los logros relativos al cumplimiento de los compromisos que asumieron los países en la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores en América Latina y el Caribe. Esta carta fue aprobada en el marco del segundo ciclo de examen y evaluación del Plan de Acción de Madrid que se aprobó en 2012. En este sentido y para avanzar en el cumplimiento de la declaración entre 2018 y 2020 los países han realizado una serie de reuniones de expertos, foros, seminarios internacionales sobre envejecimiento y derecho de las personas mayores en el marco de la Agenda 2030 con políticas vinculadas justamente a los derechos de las personas mayores y al impacto que puede tener el COVID justamente en las personas mayores. Todas estas actividades han permitido fortalecer la capacidad técnica de los países con respecto a los desafíos que conlleva el cambio demográfico en la región y reforzar el trabajo colaborativo entre las instituciones rectoras que atienden los temas de las personas mayores así como fortalecer mayor protagonismo de ellas en la implementación y seguimiento de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores la Carta de San José así como otros instrumentos internacionales y regionales. Se cumplen 15 años desde la organización de la primera conferencia ministerial sobre la sociedad de la información un espacio de diálogo multiactor donde los países de la región construyen una visión común sobre el uso de las tecnologías digitales como herramientas de desarrollo. Durante este tiempo la agenda digital de América Latina y el Caribe ha constituido una guía fundamental estamos hablando de ILAC una conferencia que se constituyó como un espacio único para el desarrollo de políticas a nivel nacional y un gran espacio para la colaboración regional. La sexta conferencia ministerial sobre sociedad de la información de América Latina y el Caribe se celebró en Cartagena de Indias en abril del 2018 con la presencia de 23 países de la región. Durante esta reunión los países adoptaron la declaración de Cartagena de Indias y la agenda digital para América Latina y el Caribe Asia precisamente ILAC 2020 bajo la presidencia de Colombia y uno de los acuerdos centrales de esta conferencia ha sido el desarrollo de una estrategia de mercado digital regional que permite incrementar el comercio expandir la economía digital y fortalecer la competitividad de la región a través de mayor coherencia regulatoria la integración de infraestructura el desarrollo de plataformas digitales flujos de datos transfronterizos y facilitación de comercio. Este acuerdo está en proceso de ser materializado en diferentes bloques comerciales de la región y durante esta última conferencia la CEPAL presentó además un documento que se denomina Datos, Algoritmos y Políticas la Redefinición del Mundo Digital. Frente a la pandemia las tecnologías digitales han demostrado ser herramientas esenciales para la resiliencia social y económica. No obstante durante la crisis también se ha evidenciado y han magnificado varios desafíos pendientes en materia de acceso uso y asequibilidad. Existen enormes brechas entre los quintiles de ingreso más bajos y más altos y las zonas urbanas y rurales en la región. Cerca de 40 millones de hogares no están conectados a internet y más de 32 millones 46% de niños y niñas entre 5 y 12 años no pueden acceder a los servicios de educación en línea. En los últimos meses hemos sido testigos de una fuerte aceleración de la digitalización y la transformación digital. No obstante para que ésta sea inclusiva y sostenible el primer requisito es universalizar el acceso a la banda ancha, impulsar la transformación digital productiva y promover la confianza y la seguridad, fortalecer la cooperación regional digital y un estado de bienestar digital en realidad. Estos desafíos fueron analizados durante el diálogo de alto nivel sobre tecnologías digitales en tiempos de COVID que realizamos en junio del 2020. A finales de este año se llevará a cabo la séptima conferencia ministerial sobre sociedad de la información en América Latina y el Caribe donde se pasará revista la situación de esta región en materia de digitalización y se pondrán sobre la mesa los principales desafíos y oportunidades que se presentan en el ámbito digital. Me es grato informar sobre los avances en el denominado Acuerdo de Escazú. Este acuerdo fue adoptado el 4 de marzo del 2018 bajo el nombre de Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Acuerdo de Escazú. El objetivo de este primer tratado ambiental vinculante de los países de la región es garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y a la justicia, el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación. Esto ha contribuido sobre todo a la protección de los derechos de cada persona de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y al acceso y al desarrollo sostenible. Se trata de un acuerdo visionario que confirma el valor del multilateralismo regional y refleja la ambición, las prioridades y las particularidades de nuestra región. es además un instrumento esencial para la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Los derechos de acceso consagrados en el Acuerdo de Escazú están en el corazón de la Agenda 2030 y permean y se manifiestan en todos los objetivos de desarrollo sostenible. El Acuerdo de Escazú se abrió a la firma de los 33 países de América Latina y el Caribe el 27 de septiembre del 2018 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Ya cuenta con 22 países signatarios y 9 ratificaciones. Entrará en vigor una vez que alcance 11 ratificaciones. La primera reunión de los países signatarios del Acuerdo de Escazú se realizó en Costa Rica en octubre de 2019 y la segunda reunión tendrá lugar en diciembre 2020 bajo los auspicios de Antigua y Barbuda. El Foro de Ministros de Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe MINURBI constituido en 1992 es la principal instancia para la concertación política, coordinación y cooperación en los temas de vivienda y desarrollo urbano sostenible en la región. En octubre del 2018 se realizó la 27ª Asamblea General de MINURBI en Buenos Aires, Argentina que contó con la asistencia de 26 países miembros que participaron en las mesas de diálogo de alto nivel sobre ciudades resilientes, ciudades inclusivas y gobernanza urbana. En seguimiento a los compromisos adoptados en Hábitat 3 y para abordar las oportunidades y desafíos regionales, se estableció como referente el Plan de Acción Regional para orientar la implementación de la nueva Agenda Urbana en la región. Paralelamente, se acogió el desarrollo del Observatorio Regional Urbano para la capacitación e identificación de metodologías e indicadores destinados a establecer metas concretas y promover la cooperación de los institutos de estadísticas. Bajo la presidencia de Costa Rica, la 28ª Asamblea General se realizó los días 21 y 22 de octubre de 2019 en la ciudad de San José. Las autoridades presentes acordaron la elaboración de una hoja de ruta y una propuesta de objetivos sobre una posible declaración de principios del Acuerdo Urbanístico de Latinoamérica y el Caribe con el fin de servir de sustento para la formulación de políticas públicas de legislación y normativas nacionales. Concluyo así esta rendición de cuentas de los órganos subsidiarios en los cuales la Cepal ha tenido el honor de servir como secretaría y que esa expresión concreta del rico trabajo que han desplegado durante este periodo ustedes, nuestros países miembros en plataformas de intercambio de experiencias de políticas y que contribuyan a la acción colectiva y colaborativa entre los países expertos de la región y organizaciones no gubernamentales. Esto no es más que una muestra de la importancia y el valor de la dimensión regional para el desarrollo sostenible en donde la Cepal las agencias fondos y programa quedamos al servicio de ustedes los gobiernos y haciendo de la acción multilateral regional una herramienta concreta de cooperación. Muchas gracias.